A la competidora mexicana Ana Estefanía, algo que la vimos hacer una gran rutina en el ejercicio a manos libres. Aquí en su salto, muy bien Ana Estefanía. Una ejecución muy limpia. Y está contenta, lo sabe la competidora mexicana. Muy consistente su actuación el día de hoy. Sí, la verdad es que va haciendo muy bien su rotación en los aparatos y aquí sigue sólida. Aquí una repetición de cómo toma el impulso para concluir limpia en ese aterrizaje Estefanía. Va por su segundo intento. esperando ya la señal para saludar y hacer su segundo intento catorce punto cero cincuenta la calificación de su primer salto también una buena ejecución. Andrea López Casas dice toda la razón, Sofía Rivera Santana dice pero a veces la constancia puede más que el talento y hablan precisamente de el retiro momentáneo de la estadounidense. Siendo saludada y felicitada por sus compañeras aquí la calificación de Estefanía Lago trece punto doscientos veinticinco cero punto cien de penalización para la Amén.